Muchos de esos. ¿Quién está atrás mío? Nadie, amigo. ¡Abuela, la concha de tu madre! ¡Abuela, me vas a romper el corazón! Gente nene, gente nene, gente nene. Hay uno solo. ¡Abuela! ¡Ah, me hace re mal! ¡Awe, pero estoy viciando! Estoy streameando, está la cámara ahí, te veo que está desnuda.